de la carta del apóstol san pablo a los romanos si tus labios profesan que jesús es el señor y tu corazón cree que dios lo resucitó de entre los muertos te salvarás por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación dice la escritura nadie que cree en él quedará defraudado porque no hay distinción entre judío y griego ya que uno mismo es el señor de todos generoso con todos los que lo invocan pues todo el que invoca el nombre del señor se salvará ahora bien cómo van a invocarlo si no creen en él cómo van a creer si no oyen hablar de él y cómo van a oír sin alguien que proclame y cómo van a proclamar si no los envían lo dice la escritura que hermosos los pies de los que anuncian el evangelio pero no todos han prestado oído al evangelio como dice isaías señor quien ha dado fe a nuestro mensaje así pues la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de cristo pero yo pregunto por qué no lo han oído todo lo contrario a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje palabra de dios a toda la tierra alcanza su pregón el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregón a la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra a toda la tierra alcanza su pregón sin que hablen sin que pronuncien sin que resuene su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje a toda la tierra alcanza su pregón del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo pasando jesús al lago de galilea vio a dos hermanos a simón al que llaman pedro y a andrés su hermano que estaban echando el copo en el lago pues eran pescadores les dijo venid y seguidme y os haré pescadores de hombres inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron y pasando adelante vio a otros dos hermanos a santiago hijo de cebedeo y a juan que estaban en la barca repasando las redes con cebedeo su padre jesús los llamó también inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron palabra del señor jesús nos pide cada día que pongamos a su servicio todo lo que somos y tenemos esto significa dejarlo todo no tener nada como propio para que viviendo con él las tareas de nuestro trabajo profesional y de nuestra familia seamos pescadores de hombres